En este video les voy a mostrar como hacer que nuestras células solares tengan un mejor rendimiento. En este primer video tenemos 5 células que compramos por internet. Al ponerlas nosotros las células al sol nos da una producción de 1 amper. Cuando nosotros las dejamos un ratito más en el sol al momento de calentarse los amperes bajan. Entonces quiere decir que si nosotros queremos hacer con estas 5 células 1 amper continuo no se va a poder porque con el calentamiento baja. Muchos dicen que no pero es correcto que si baja el amper o los amperes cuando la célula se calienta. En este otro video nos trajimos las células. Pusimos células diferentes. Las primeras que compré y otras que ya tenía un par de células. Y las uní para ver cuánto me iban a dar entre las dos. Y este fue el resultado. ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! En este video hago una separación de cuatro conjuntos para ver ahora cuánto me da ya una vez en estos cuatro conjuntos individuales. Tengo las primeras que son las células negritas, luego una célula suelta y luego dos pares, hacen cuatro. En ellas hago la separación y las pongo por separado, pero al final las uno para ver cuánto apereja me da. El problema es que aquí se me vino una nube exactamente en el mero video y pues bueno, son cosas del oficio, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas pude ver cómo me daba la producción. Vean el video. Gracias. 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 bien en este otro vídeo ya decidí hacerlo individualmente cada una de las células cada una o sea que son siete células las que voy a hacer individuales las coloqué en un marquito de vidrio las pegué y bueno en este vídeo pongo a cada una le pongo un modulito un cargador módulo pequeño por ahí los van a ver en las tiendas de internet y decidí ponerle a cada una de las células individuales ya habiendo hecho yo mis experimentos y habiendo confirmado que cada una célula da más que si las ponemos todas juntas entre todas juntas se comen aproximadamente 800 miliamperes y cuando las hacemos individuales entre todas me dan 1.98 miliamperes o sea un amper 98 o sea un amper 980 y entonces ya mi producción con esta célula es mejor los invito a que vean el vídeo y cuando tengan tiempo ustedes hagan sus propios experimentos si pueden comentar comenten pero ya vi yo la solución para que me dé más amperaje un saludo para todos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya podemos ver trabajando a todas las células solares en conjunto, que fueron individualizadas. Ya las podemos ver trabajando y me dan, al final del video se demuestra, que tienen 1.98, o sea, 1.980. Anteriormente las células en conjunto me daban, cuando las unía todas, me daban máximo 1.200, 1.250 máximo. Pero conforme fui yo experimentando cada vez más, las pude individualizar y, por lo tanto, hacer una mejor producción. Yo los invito a que ustedes también hagan lo mismo, que experimenten, sobre todo si quieren cargar su celular bien rápido, porque muchas veces compran en las tiendas de internet, diciéndoles que es 4 celulitas o 3 celulitas les van a cargar su celular. Eso es mentira, porque tardan 6, 7, 8 horas. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, su celular en el sol cargando. Yo los invito a que hagan una célula como esta y que las individualicen para que vean cómo les funciona mejor. Que tengan un buen día.